Calles de Madrid Calles de Madrid Calles de Madrid No me esperaban Entres de por ante Junto a Jimmy Page Tienen que vestir Pelas de plata Berita sin hacerse oír Desde las ventas Basta time Venir Fumando Medias En las calles De Madrid Calles de Madrid Calles de Madrid Cuando Despiertas Ya no están Ya no están Nunca hay una venta En las calles De Madrid De Madrid Desde De Madrid De Madrid ¿Cuál es la libertad? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!